Girl, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Hola gente de YouTube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez De Bob Esponja, Calamardo Y Patricia O sea, de fondo de bikini Si, estamos en fondo de bikini Esta vez Y estamos en fondo de bikini De Minecraft Versión 0.15.0 Y bueno Vamos a empezar con esto Fiesta, fiesta Y bruma, bruma Bueno, vamos a empezar Con la casa de Estrella O sea, Patricio Estrella Con esta Con esta casa bien Esta redonda Pero ni siquiera Tiene forma Es una roca Es una roca Bueno Vamos a empezar Vamos a entrar Vamos a entrar A este domo Chiquito Más adelante Les mostraré Un domo Bien Pero bien grande Bueno Bueno ya Como ven Aquí tenemos Un sillón Bien Pero bien Chiquitito Y esto Se supone Que es una tele Y atrás Es Atrás Está la cama De Patricio Estrella Y bueno Pues la casa Está muy bien Ahora Vamos Con la casa De Calamardo Miren Hasta piso Hasta piso Hasta ahí Vamos a la casa De Calamardo Bueno Esto no sé Qué es No sé Qué será Este es un sillón Este sí es un sillón Grande Y una pantallota Como 50 pulgadas No manches Ahora las escaleras Ay Perdóname Ahora las escaleras Aquí Aquí podemos ver Que es donde Él pinta Donde Calamardo pinta Y aquí Donde Las ventanas Donde Luego Regaña Bob Esponja Donde saca Su cabezota Ahora aquí Está su cama Y bueno Hay mucho espacio Bueno Ahora sí Vamos a la casa De Bob Esponja Bueno Como pueden ver Aquí En la pantalla Aquí Es una pantalla Según Y el sillón Ahora vamos a subir Las escaleras Ahí están Muy chiquitas Aquí podemos Ver la cama Aquí podemos Ver la cama Ahí Hay Verdad Pero Verdad Mucho espacio Aquí podemos ver La cama Yo creo que este Es el despertador Y esta es Bueno Como les diré Es la Bueno Donde Donde Gary Se echó Se echó Es como un brincolín Más o menos Un brincolín de Alberto Más o menos Algo así Ahora Vamos a la casa A no A no A no Verdad Todavía me falta Enseñarles aquí Bueno Aquí Como pueden ver Es la mesa Es aquí Es la mesa Y esto es el horno Donde cocina Bueno Ahora sí Vamos a la casa De Don Cangrejo Bueno Aquí Como pueden ver Es el horno Como una chimenea Es pequeña Que hay muchos Pero muchos libros Como pudieron ver Y aquí Hay unas escaleras Directo para una cama Y por allá Hay otras escaleras Directo Hacia otra cama Igual Sí Yo creo que Una es para Su hija Perla Y otra es Otra es Es para él Yo creo Yo creo que sí Algo así Bueno Estamos en la casa De la señora Puff Como pueden ver Aquí hay una calabaza Bueno Ahora sí Vamos a entrar Aquí hay una silla Y una pantalla Yo creo que este Es un refri Y la cocina Hay al piso Aquí podemos subir Y hay una camota Manch Yo creo que Cuando se infla No pues yo creo que Hasta le falta más cama Hay otra vez esto Bueno Ahora sí ¡Suscríbete al canal! Gracias.